Hola, ¿cómo están? Ya comenzamos. Muy de mañana, ya es viernes, seguramente, todos estamos disfrutando que ya es viernes. Los chicos dicen que no, porque la verdad a ellos les encanta ir a la escuela y los viernes los sufren. Pero bueno, nosotros ya vamos a descansar y, ¿por qué no? Cerrar la semana con broche de oro. Hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, número... ¡Cierto, dos! Ah, ya ven que vienen, traen actitud de viernes, la verdad. Muy bien, pues ellos nos vienen a platicar de qué se conmemora el día de hoy, quién nació el día de hoy y que la verdad, pues es muy importante para la literatura universal y es de los exponentes más importantes porque es de los que todavía conocen los chicos, ¿no? De los que se pueden considerar clásicos contemporáneos. Muy bien, pues vamos con las presentaciones primero para que los chicos nos vayan diciendo de qué vamos a platicar hoy. ¿Vamos de este lado? Soy Jordi. Yo soy Alexandra. Yo soy Marco. Yo soy Sinaí. Soy Melanie. Soy Melissa. Muy bien, y hoy, ¿quién nos dice de qué vamos a platicar y por qué este tema es para hoy? Yo. A ver, ¿allá Jordi? Sí. Este, bueno, hoy 6 de marzo y hoy nació en 1927 un gran escritor que hace un año murió, que se llama Gabriel José de la Concordia García Márquez. Ok, mejor conocido como Gabriel García Márquez, ¿no? Y decíamos, hace ratón desde entrar al aire, ¿por qué es tan importante este personaje? No es un personaje mexicano, no es un escritor mexicano, aunque él siempre dijo que se consideraba como mexicano, ¿no? Entonces, no tenía esa nacionalidad y sin embargo él se sentía parte de nuestro país, ¿no? ¿Por qué es tan importante él? Este, bueno, me puedo responder las preguntas anteriores. Él se sentía mexicano porque vivió la gran parte y la mayoría de su vida aquí en México, él es colombiano. Él es importante acá porque, aparte de todo el mundo, él es un gran autor que todos sus libros vienen relacionados hacia un poco de nuestra vida cotidiana. Ajá, ok. Es como que nos sentimos reflejados en sus escritos, ¿no? Que son cosas que le pueden pasar a cualquier persona. No es como algunos otros autores que, por ejemplo, escriben ciencia ficción. Ahora los autores que les encantan a ustedes que tratan de vampiros y de fantasmas y así, pero pues lamentablemente esas cosas, pues en la realidad no nos pasan a cualquiera, ¿no? Y lo que él escribía, pues sí pasaba, ¿no? Era la vida cotidiana, la vida real, una actividad que a cualquiera nos podía ocurrir. Bueno, ¿quién me comienza hablando de este autor? Yo también. Jordi, se quiere llevar el programa, ¿verdad? Bien, Jordi. Bueno, como ya lo habían dicho, él lo conocen como García Márquez, fue un autor, escritor, editor, etc. Fue uno de los más grandes de todo el mundo. Él nació el 27 de marzo, no, perdón, en 1927, hoy, 6 de marzo. Bueno, él fue creado la mayor parte por sus abuelos y el coronel Nicolás, que le contaba grandes historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Y por su abuela, la Segatona, bueno, era Segatona, ¿no? Su abuela, que le contaba fábulas y leyendas familiares. Como ya lo habían dicho, él tenía apodo, que le decían familiares y amigos, Gabito. Bueno, él a los 5 años aprendió a escribir en la escuela, bueno, como estaba diciendo, él aprendió a escribir. Sacó muchas novelas, obras y cuentos. Uno de ellos fue el que le hizo ganar el primer Nobel. Él tuvo dos hijos, que se llama Gonzalo y Rodrigo. Uno que es cineasta y otro es diseñador gráfico acá en la Ciudad de México. En 1960, me parece que fue, su libro fue ganado por el Mejor Libro Extranjero de Francia. Y fue uno de los, bueno, fue uno también de los 12 libros de Estados Unidos Mejor. Ok, y muchísimos premios, ¿no? Muchísimos premios más. Es de los autores contemporáneos que más premios ha recibido. Claro, por supuesto, el más conocido es el… Cien años de soledad. Exacto, que ganó por cien años de soledad. Que además, pues mucha gente dice que es como el símbolo… …de la realidad de México. Sí, porque ese libro salió en 1967. De ahí en fuera empezó a vender copias en la primera semana. O sea, fue… el libro iba para la fama. Ya se sabía desde el principio. Sí, pero me imagino, ¿no? Que sus editores y todo eso sabían que el libro iba a ser famoso por su gran éxito que tuvo. Y porque él también ya tenía una cierta fama, ¿no? Ya para ese libro ya era popular, quizá no era tan famoso como después de él, pero ya era muy popular. Ya sabían que era un buen escritor. Exacto, y de hecho se dio más a conocer gracias a ese libro. Perfecto, muy bien, ¿con qué continuamos? Con el libro. Ok, vas a hablar de Cien años de soledad, que es el que le hizo ganar este premio tan importante. Sí, el libro se titula Cien años de soledad. Trata de una familia, eran dos primos que querían estar juntos, pero no los dejaban ya que la… Bueno, tenían como una maldición de que nacerían… sus hijos nacerían con cola de cerdo. Pero ellos no le dan tanto caso y se escapan y forman la aldea de Macondo. Macondo no está muy… ¿cómo le podría decir? No está muy actualizada con lo que estaba pasando en la realidad. Luego llegan los gitanos a Macondo y conoce a uno, que el joven conoce a uno que se llama Melquiades. Él le dio muchas cosas nuevas a Macondo, pero también le dio un pergamino donde estaba descrito el destino de la familia. Pasan varios sucesos y ocurre… bueno, hay algo que a mí me gustó. Se llama… hay amoríos entre una tía y sus sobrinos. Uno de sus sobrinos era Mauricio Babilonio, que lo seguían a él mucho las mariposas y así se dieron cuenta que estaban en amor con su tía. Entonces, al final de toda la historia, leyeron el pergamino y se tradució que decía que la familia estaba destinada a 100 años de soledad. Bueno, en mi opinión yo les recomiendo mucho este libro, ya que está muy interesante. Es un poco confuso, sí, porque tiene muchísimos personajes, pero léanlo, les va a encantar, se los aseguro. Fíjense que para este libro, como decías, algo de lo más interesante es que tantos personajes a veces nos confunden, ¿no? Y también hay que saber la relación que tienen, porque ya decías, muchos de ellos son familia. Entonces, hay que saber cómo de quién es sobrino de quién, y quién es hijo de quién, y quién era el primo de quién. Bueno, pero fíjense, cuando yo leí ese libro, la maestra me decía que podía ser una buena manera de leerlo el que fuéramos haciendo como un árbol genealógico, ¿no? Bueno, se podría diferenciar porque muchos se llaman, hay algo que los distingue, no tienen el nombre completo, sí tienen el nombre de familiar, pero hay algo que los distingue. Bueno, yo a mí, en lo personal me encantó ese libro. Y bueno, es una recomendación del autor del que estamos hablando el día de hoy, Gabriel García Márquez. Muy bien, ¿con qué continuamos? Yo voy a hablar de otra de sus grandes obras, esta se titula Crónica de una muerte anunciada. Para empezar, ¿qué es una crónica? Una crónica es un relato, una historia contada desde diferentes espacios temporales. Estos se diferencian por la manera de… por el lenguaje. Bueno, en esta ocasión, cuenta la historia de Santiago Nazar, que según los hermanos Vicario, violó a su hermana, Ángela, y estos quieren matarlo. Cuenta paso a paso cómo sucedió la historia, cómo lo asesinaron a sangre fría, y cómo Santiago todavía tiene el valor para caminar hacia su casa y morir dentro de ella. Bueno, en lo personal, esta es una de las grandes obras de Gabriel García Márquez. A mí me encantó, y pues al principio sí es algo confuso leerlo, pero sí lo recomendaría, porque ayuda bastante a relacionar los diferentes tiempos. Además de que es una buena opción, porque en los periódicos hay muchos textos de este tipo, para poder ayudarnos a leer este tipo de textos sin confundirnos tanto. Ok, fíjense que es otro tipo de juego de lenguaje. En el caso de Cien Años de Soledad, el juego son los personajes, ¿no? La gran cantidad de personajes complica un poco la lectura, es una lectura, digamos, para desarrollar, para pensar. En este caso, Crónica de una Muerte Anunciada juega con los tiempos, ¿no? De pronto pasa algo que ocurrió en el pasado, nos regresa al presente, de pronto está hablando del presente, y volvemos a una escena del pasado mediante recuerdos, mediante situaciones que evocan el pasado. Entonces, de pronto como que nos confundimos entre qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ya ocurrió, ¿no? O qué es lo que provocó una cierta acción. Estamos acostumbrados a que la historia sea como lineal, ¿no? Que vaya desde el pasado hacia el presente o del presente hacia el futuro. Pero en este caso juega mucho con los tiempos. Entonces, esto es lo que es un poco complicado. La historia es muy interesante y es un género que no muchos escritores se aventuran a hacer, que es la Crónica, ¿no? Bueno, aparte de que este texto fue basado en una historia real que sucedió en su país de origen. Ok, sí, a él le encanta tener personajes o historias basadas en la vida real, ¿no? Eso es muy interesante. Ah, ya, Jordi. Sí, de hecho, la gran parte y la mayoría de todos sus libros fue relacionada a su vida. O sea, todos sus libros y obras tuvieron realismo en lo que sería el progreso de ello. Ah, ok, sí. Él tenía esa... Esa imaginación de lograr poner eso también con ficción. Era lo increíble de ese actor, de ese escritor. Y que eso nos ayudaría mucho cuando nosotros nos empezamos a aventurar a escribir, ¿verdad? Como tomar un personaje que conocemos y volverlo, darle otros rasgos, contar una historia, imaginar. Ah, por ejemplo, ¿no? Ver a una persona en el transporte y decir, ¿por qué vendrá enojada? Y contar toda la historia de por qué venía enojada en ese momento, ¿no? Es un... Un tipo de ciencia ficción, pero imaginaria, que también tiene realismo. No, bueno, pues bastante interesante, ¿no? Es uno de los libros que impresionan porque la gran imaginación del autor es poder poner tiempos y personajes en un solo libro. Y la descripción, fíjense que yo cuando leí ese libro, Crónica No Muerte Anunciada, algo que me llamó mucho la atención es cómo describe cuando el personaje principal lo matan y va a su casa, pero lleva las tripas de afuera y no sé qué. Y lo hace toda la descripción como si de verdad hubiera estado ahí, ¿no? Ajá, sí. Y se mete sus tripas y va caminando y todo. Bueno, de hecho, el libro está... se podría decir que lo relata el amigo del que muere. Exacto. Lo relata, por eso, desde muchos puntos de vista, ve desde muy afuera de la casa lo que está pasando y cómo tuvo el valor de entrar a su casa. Porque antes iba a entrar por la puerta de la cocina, pero fue cerrada y quiso entrar por lo de delante, pero ya lo estaban esperando los hermanos de Ángela. Así es. Y da muchos detalles, ¿no? Sí. Una cosa muy concreta que pareciera que sí estuvo ahí, ¿no? Sí. Tenía una gran imaginación. Bien, ¿con qué continuamos? Bueno, yo les voy a hablar sobre la obra de El amor en tiempos del cólera. Fue publicada en el año de 1985 y narra la historia de un amor adolescente que es de Fermina y Florencia. Ellos dos están muy enamorados. Él la conquista con cartas que están escritas por él, así es muy romántico de su parte. Y un día esta Fermina y su familia se van a la ciudad a vivir, se cambian de residencia. Y entonces su padre al enterarse del amorío que tenía con Florencio, intenta separarlos y le ofrece casarse con un doctor que era muy famoso en esa época porque atendía mucho el cólera. Entonces, ella como que reconsidera esa oportunidad de casarse con el doctor, pues ya tiene como unos 20, 21 años y siente que ya está grande para eso. Entonces, deja a Florencia y se casa con el doctor y tiene una vida relativamente feliz. Y un día también su marido, el doctor, tiene un accidente y muere. Y el día del velorio, este Florencio reaparece e intenta conquistarla. Ella se muestra al principio muy altiva, pero termina por aceptarlo y finalmente se embocan en una luna de miel juntos, en un río y donde quedan sellados su amor. Fíjense. Y además, lo cuentas muy bonito. La verdad es que es una historia de amor muy extraña, ¿no? Porque usualmente terminamos en que regresa con la persona, pero en este caso el doctor muere. Entonces, eso cambia la perspectiva de vida, ¿no? Porque el doctor la hizo muy feliz. No era como en las telenovelas que el doctor era malo y la atacaba. En realidad, ella vive, como dices, relativamente feliz. Pero de pronto todo eso se acaba y eso pues la hace dudar, ¿no? Ajá. De quien amaba. También es sorprendente cómo ese amor se mantuvo intacto entre Florencio y ella. Y cómo cuando reaparece, a pesar de que han pasado muchos años. Ajá, de hecho pasaron 53 años. Fíjense. Una cosa así sorprendente, ¿no? Una historia de amor de esas apasionantes. Pero además, fíjense que algo de lo que más llama la atención de este libro, además de que es un excelente libro, es otra muy buena recomendación, es que muchos han retomado el título, ¿no? Ajá. Hay muchos otros libros que dicen el amor en tiempos de, ¿no? Y cambian el título. ¿Y esto qué se debe? Pues a que este libro fue súper exitoso, ¿no? Lo retoman como una sátira, digamos, cambiándole el nombre, pero se refiere a que todo mundo conoce el amor en tiempos de cólera. O sea, al menos el título, ¿no? Si no lo han leído, pues léalo, es una excelente recomendación. Ya les contaron más o menos, pero ya van a ver qué ocurre al final, ¿no? No se los cuentes. Tienen que leerlo para que sepan qué es lo que pasa en esta historia de amor. Un poco extraña, pero ya verán que demuestra ahí Gabriel García Márquez, al menos en la idea, que el amor nunca muere, ¿no? Que nunca se acaba. Muy bien, ¿con qué continuamos? Bueno, yo hablaré principalmente sobre los premios que recibió don Gabriel García Márquez. Para comenzar, el premio más importante que recibió fue el premio Nobel. Lo recibió en el año de 1982. Lo que más sorprendió durante este premio fue el discurso. Este discurso trató sobre la soledad de América Latina. Pero más que la soledad, se refería a toda la opresión que existe en América. Todo ese impedimento del Estado Europeo para que el Estado americano pueda salir adelante. La doctrina de Monroe lo decía. América es para los americanos. Sin embargo, este discurso comienza con las historias míticas, con Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Cómo llegan y descubren tanta belleza en América. Cómo Magallanes, cómo se atreven a navegar. Pero al llegar aquí, es impresionante todo lo que descubren. También muestra cómo... Cómo... Habían mulas cargadas con... Con oro. Con oro. Pero este oro nunca llegó a su destino. Todo esto se refiere a, digamos, las guerras, los 17 golpes de Estado. Todo lo que ha sucedido en América y que ha afectado directamente a todas las personas que viven en este continente. También habla sobre cómo el mundo se ha dividido en dos partes. El socialismo y el capitalismo. En lo personal, Gabriel García Márquez optaba más por el socialismo. Él tenía un amigo, un amigo presidente. Este señor es Fidel Castro. Don Fidel Castro, digamos, se iban... Don Fidel Castro lo visitaba con frecuencia. Gabriel García Márquez también habla sobre, digamos, cómo... Aparte de la opresión de América, cómo es que Europa ha medido con la misma vara con que se mide a sí mismo a América. Habla que es imposible, porque a Europa le costó demasiado buscar una identidad. Y pide que América también busque su propia identidad para sí mismo, que le cueste. Y que no intente oprimir a América. También, bueno, Gabriel García Márquez fue un escritor contemporáneo. Cabe resaltar que aparte de él existieron otros, como Juan Carlos Zonetti, etc. Él resaltó durante los movimientos del boom y del realismo mágico. Tal como realismo no lo es. El realismo es una lectura que no habla... no habla... no tiene ningún suceso más que lo que es. Don Gabriel García Márquez introducía un escenario en particular. Este escenario está en la mayoría de sus libros. El escenario es Macondo. Macondo fue el escenario de Cien Años de Soledad, La Hojarasca, una infinidad de libros. Digamos, Gabriel García Márquez vivió demasiado tiempo en México y, digamos, en España. Pero aquí en México ocurrieron varios sucesos en su vida. Y, digamos, su discurso en el premio Nobel fue algo que resaltó demasiado. Hay una frase del señor Salvador Allende que quisiera resaltar, no solamente para incitar a la juventud del mundo, sino a la juventud de México en especial, para que nosotros sean... porque nosotros seremos los futuros García Márquez. Nosotros seremos el futuro de México. La frase dice así, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Bueno, gracias. Muy bien. Pues, fíjense que algo de lo rescatable que decías de este discurso que da en el Nobel es que muchos de los escritores cuando... y muchos de las personas que ganan un premio de este nivel, cuando van a dar el discurso, pues, se basan en los agradecimientos, ¿no? Y dicen, bueno, le agradezco a tal por haberme apoyado. Y lo que él hizo en realidad fue una actitud muy rebelde, ¿no? Decir, yo he vivido de cerca, soy latinoamericano y he vivido todos estos problemas. Y no es verdad que estemos bien. No es verdad que todo aquí sea feliz, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que hay que cambiar. Aún en la actualidad hay muchas cosas que, como decías, ustedes como jóvenes tienen ese poder, ¿no? Para cambiarlo desde cada uno de los ámbitos, desde las artes, desde sus profesiones, tienen ese poder. Él lo hizo mediante la literatura, cambiar el pensamiento y hacer, ya lo refirieron varios de ustedes, una escritora, una escritura muy complicada, porque él no escribía como para que alguien lo leyera fácilmente, sino para que reflexionaran, para que fuera complicado, pero disfrutable, ¿no? Entonces, él era su manera de ser revolucionario, de hacer pensantes, ¿no? Entonces, bueno, vámonos rápidamente a escuchar lo que nos dicen desde las escuelas, porque allá también tienen algunas opiniones. Vamos a saludar a los que nos están escuchando. Claro que sí, Alma. Bueno, pues están muchos conectados, principalmente de la técnica 107, de la 102, de la 114, de la 68, de la 78 también y de la 95. Y bueno, pues todos enviándoles muchos saludos y felicitaciones a los alumnos presentes esta mañana. Y bueno, dicen que un tema excelente y que uno de los mejores escritores que ha habido y que muy difícilmente se puede comparar con algún otro es Gabriel García Márquez. Bueno, algunos de los comentarios que hay aquí en el chat. Continuamos contigo, Alma. Bueno, algunos de los escritores, pero ya decimos que estos chicos van a pertenecer a la nueva generación de escritores. Entonces, quién sabe, a lo mejor ahí tenemos a alguno que vaya compitiendo contra Gabriel García Márquez. No lo sabemos, ojalá y sí. Por eso nosotros en Secundarias Técnicas promovemos tanto que ustedes escriben, piensan y tengan toda esa reflexión y lo plasmen en una hoja, lo escriban, porque nosotros queremos descubrir esos nuevos exponentes. Y bueno, ¿qué más me van a seguir contando de Gabriel García Márquez? Efectivamente, Gabriel García Márquez en sus novelas, escritos, cuentos, además de que eran considerados con alto nivel de excelencia, hablando de literatura, él también dejaba un mensaje, un mensaje moral, un mensaje de la familia, un mensaje sobre el amor, el desamor, el matrimonio. Y aquí a mí me llamó mucho la atención uno, dice así, No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Esto quiere decir, más que nada, bueno, esto se estrayó del libro llamado El amor y otros demonios, publicado en 1994. Este libro, más que nada, narra la historia sobre una niña llamada Sierva María, la cual tiene 12 años, y curiosamente después de haber sido mordida por un perro, la iglesia, las personas religiosas la acusan de haber estado endemoniada, sin embargo, solamente eran los síntomas que tenía de rabia, porque el perro le había contagiado esto, y es así como a Sierva María se la llevan a un convento. Aquí ella se enamora de un padre llamado Cayetano, el cual empiezan a tener una relación, un romance, y al darse cuenta de esto del obispo, se lo lleva a Cayetano, y Sierva María muere de desamor. ¿Esta frase qué quiere decir? Es evidente que una persona que es feliz lleva una vida plena, una vida dichosa, una vida a la cual se siente bien consigo mismo, cree que es algo relevante, y al decir que no, no sé si se siente bien consigo mismo, no me refiero a que es conformista, me refiero a que él cree que su familia, con lo que lleva a cabo cada día es bueno. Bien, otra frase que él nos dijo, que él dejó en uno de sus escritos, fue uno de los últimos libros que él dio, es uno de los primeros textos bibliográficos, de ellos, bibliográficos, que él dejó. Este libro se llama Vivir para Contarla, y la frase dice así, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda, y cómo lo recuerda para contarla. Y es así, esto es muy cierto, ¿no? Porque aquí hay un juego de palabras, nos da a entender que para contar hay que haber vivido, una anécdota, una vivencia, la cual que tan solo con volverla a recordarnos, llena de satisfacción, digamos, yo estuve presente en ese instante, yo vuelvo a sentir esas emociones que en ese instante sentí. Y bueno, nuestra vida es ese relato que nos hacemos de ella. O sea, que solamente vamos a contar lo que recordamos, ¿no? O la manera en que lo recordamos. Fíjense que eso es muy bueno porque dicen que los pensamientos, más bien las cosas que vivimos malas, cuando las recordamos, son menos malas. Y las cosas buenas son más buenas como las recordamos, ¿no? Entonces, nuestra memoria hace, y lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, también mueve esas cosas, ¿no? Por eso es tan bonito llenarnos de todas esas imágenes que nos regalan los autores, como Gabriel García Márquez, para tener en nuestra memoria todas esas imágenes también, ¿no? Que ellos, aunque nosotros no lo vivamos, pero lo vivimos a través de los libros, ¿no? Pues, chicos, ya casi se nos acaba el programa, pero antes de terminar me gustaría que ustedes enviaran todos esos saludos para las personas que los apoyaron, que estuvieron con ustedes en estos momentos en que prepararon su tema y alrededor de toda su vida. Entonces, esas personas que les han regalado bonitos recuerdos. Entonces, vamos a empezar igual desde allá con Jordi, para que a la cámara, por favor, envíen los saludos. Yo le quiero enviar un saludo a lo que son mis compañeros de mi escuela, de Tercero E. También un saludo a mis familiares que están trabajando, y mi papá ahorita me acompañó y los saludo. Josué, le envío un beso y muchos abrazos a todos mis familiares, y también especialmente a una de mis tías, que ahorita está pasando por una mala etapa. Le digo que le echo muchas ganas, tía, y que todo va a salir adelante. Juanis. ¿Alexandra? Bueno, yo quiero enviar un saludo a todos mis familiares, y a mis profesoras aquí presentes, Tania y Beatriz, y a mis compañeros del Tercero A, de la Escuela Secundaria Técnica, número 102. Bien, de este lado. Bueno, a mí me gustaría enviar un saludo cordial al profesor René López Castellanos, un buen amigo mío y buen profesor, a la profesora Rosa María Tujillo Lara, que también me apoyó demasiado, a mi madre, a mi padre, gracias por apoyarme, y al director, el doctor Ángel Andrés Ortiz Castillo. Muy bien, de este lado. Bueno, yo les quiero mandar un saludo a todo el Grupo Tercero A, y le quiero agradecer a la Maestra Betty por darnos la oportunidad de, bueno, de estar aquí, y un saludo para mis padres, María y Jorge. Bien. Yo quisiera saludar a todo el Grupo Tercero F, de la Escuela Secundaria Técnica, número 102, a mis padres, por haberme dado ese apoyo que en este momento necesito, a mis profesoras que me brindaron la oportunidad de haber estado aquí, y más que nada a mis profesores. Yo mando saludos a mi grupo de la Escuela Secundaria Técnica 102, Tercero D, por ser los mejores compañeros que he podido tener, a mis padres por brindarme su apoyo incondicional, y a todos mis demás familiares que han estado conmigo en todas las situaciones posibles, y a mis profesores que han sido muy excelentes en todos los ámbitos, como amigos, una relación muy buena con ellos, y por darme este espacio también. Muy bien, pues nosotros les agradecemos a los chicos por haber venido, y enviamos un saludo a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica, número 102. Porque bueno, hoy ustedes vinieron a representar a la escuela, pero hay mucho trabajo detrás, ¿verdad? De sus profesores, de los directivos, de los administrativos, que los acompañan en este camino de la secundaria, que es una de las mejores etapas de la vida, ¿cierto o no? Muy bien, pues también enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque gracias a las facilidades que nos otorga, podemos realizar este y todos los programas de televisión y de radio. Pues esto fue nuestros alumnos con los chicos de la técnica, número 102. Y pues nos vemos, no se muevan de su lugar, porque ya seguimos con más programación. Recuerden que hoy tenemos Escuela para Padres en un momentito y también tenemos Alinea por la tarde. Entonces, no se muevan de su lugar, consulten nuestros calendarios de televisión y de radio para que vean toda la programación que tenemos para ustedes. Nosotros nos despedimos, yo soy Alma Rangel, adiós. Colorea tus derechos Del 10 de febrero al 26 de marzo Consulta las bases en www.isa.com.mx La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos Leer te hace vivirlas Te inspiran Lo que importa está en tu cabeza Lee 20 minutos al día Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas La música transforma Estudas secundarias técnicas Por la superación de México México, México El Poder de la Comunicación El Poder de la Comunicación Gracias.